la mamá 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 bueno 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 bienvenido al canal del body squad yo soy el body night el caballero boricua y en el día de hoy tenemos un body review de la película de x-men first class esta película salió para el 2011 dirigida por matthew bond y cuenta el origen y la estructura de la amistad media enemistad entre el profesor x y magneto esta película fue bastante bien recibida por el público pero para mí ha sido de los mejores proyectos en general de el mundo de x-men específicamente o de marvel dirigido por la franquicia de 20th century fox y pues como mencioné cuenta ese origen de charles xavier con eric lencher que son profesores y magneto respectivamente y vemos como ellos forjan una tremendísima amistad y luego pues como termina todo es la película se siente refrescante de cierta forma comienza prácticamente una nueva franquicia dentro de este universo de mutantes y creo que quedó excelentemente escrita fue algo que nadie esperaba que nadie pedía para serles honestos porque cuando salió x-men origins wolverine pues todo el mundo empezó a decir no posiblemente vamos a tener x-men origins cíclope x-men origins profesor x x-men origins que se yo tormenta y por ahí pero aquí se fueron de los orígenes o se alejaron de los orígenes y fueron a un origen pero grupal y dijeron no vamos a hacer la primera clase del profesor x y cómo fue que comenzó todo esto y creo que eligieron tremendísimo proyecto la película se centra en la época la de en la época de los 1960 y vemos que está siendo involucrada entre lo que es la guerra fría y pues vemos que magneto tiene una vendetta contra cierto mutante y lo que quiere es solamente esa venganza sin embargo el profesor x lo que quiere es ayudar a todos sus compañeros que ha conocido que tienen mutaciones y pues de cierta forma de aquí se fundan los x-men sin embargo tengo que reconocer que esta película rompe un poco el canon pues ya se había visto previamente en x-men de last stand que el profesor x y neto pues eran de cierta forma amigos o no sé si se podría decir a mi enemigo no sé no sé cómo lo pueden decir pero cuando fueron a conocer a jim gray en x-men de last stand pues eso es cierto creo que para la época de los 80 más o menos y pues de cierta forma aquí pues se descanoniza varias cosas y no voy a dar muchos detalles pero no es que te desencante no es que odien la película ni nada de hecho creo que arregla de ciertas formas algunas cosas pero pues contradice otras sin embargo el público en general no estaba tan pendiente de eso incluyéndome yo era como que pues tal vez en de aquí en adelante se arregló lo que querían hacer y esta es la verdadera historia de cómo ha pasado las cosas quién sabe si es que jim gray pues visualizaba 8 de otra forma no lo sé no lo sé pero no le daba mucho casco a la situación no es como ahora que sale por ejemplo spiderman homecoming y dice ocho años luego y se supone que hubiera sido seis años luego no en verdad la gente de ley busca muchas cosas a la situación claro hace sentido y hace que las personas cobren de cierta forma un poco de análisis y es bueno hasta cierto punto pero para este entonces en 2011 no había mucha gente cuestionando eso o al menos yo y no conocía a nadie que estuviera cuestionando todas estas cosas salvo ahora que pues he estado discutiendo estas películas con mis compañeros del body squad que le mando un gran saludo estamos haciendo aquí el camino a death pool y wolverine dando los últimos cartuchos de este camino a death pool y wolverine visitando el fox verso disculpen la promoción no pagada pero volviendo con la película la película es tremendísima porque se cobra toda la esencia de chao sexavier y la plasma para cuando él estaba en su juventud antes de que perdiera las piernas y pues vemos también una faceta de mystique que era un personaje de cierta forma secundario pero de los villanos o sea que es de los menos que importaba en la franquicia claro siempre que aparecía en la primera trilogía de los x-men pues te impresionaba su aparición las acciones que hacía y demás pero no era un personaje que imponía mucho su personalidad y no era como el nivel de magneto y aquí en esta franquicia pues jennifer lawrence se votó interpretando a mystique le quedó como anillo el dedo y fue tremendo entiendo que fue bien difícil ser eso porque el maquillaje y la preparación de mystique fue bien complicada según cuentan los medios pero valió la pena para mí y quedó muy bien me lo hizo creer muchísimo más aún magneto y charles xavier son tremendísimos son los protagonistas de esta historia y queda todo espectacular no tengo no tengo mucha queja salvo lo de la canonización y de qué cosa es real y no dentro del universo fox asumiendo que esta película es canon dentro de esa primera línea temporal que fue origins wolverine x-men 1 2 3 fuera de eso pues no hay mucho más que decir esta película está tremendísima así lo que hizo la tba amigo no esté chingando y bueno la película de x-men first class tiene en tome en roten tomatoes un 86 por ciento para el tomato meter y un 87 por ciento para el audience core más aún cuenta con un 7.7 de 10 evaluados por 728 mil personas en imdv y bueno aparte de toda la historia que cuenta esta película quería mencionar que las actuaciones de todo el mundo quedaron como anilla el dedo la música se sintió muy bien como dije es una película que se siente completamente fresca es como si hubieran comenzado desde cero y ahora pues vamos a ver toda esta historia proyectarse desde el principio el verdadero principio no solamente desde el concepto de el punto de vista de logan sino desde los primeros mutantes que realmente importaban que era charles xavier y magneto los cuales son los protagonistas de esta historia y prometía una tremendísima trayectoria y pues en verdad estoy súper sorprendido con esta película porque yo personalmente no esperaba nada de esto yo lo que quería era ver qué era de la vida de wolverine luego de los acontecimientos de x-men de la stand y pues no quería que visitamos el pasado ni nada por el estilo claro para este entonces estaban lanzando precuelas a diestra y siniestra incluso las de underworld tuvieron precuelas para estos tiempos y era como que la época de las precuelas y pues yo no esperaba mucho de esta película y me sorprendió porque de hecho para para ser honesto wolverine fue mi primer mutante favorito pero cuando vamos para x-men 2 vida el potencial que tenía charles xavier y me llamó la atención no digo que me volví súper fanático de él para ese entonces en x-men de las estampas charles xavier valió madre tampoco fue que me llamó mucho la atención en origins wolverine fue era bastante fanático de ese origen de wolverine pero cuando vamos a first class es que yo veo el verdadero potencial de charles xavier ahí es donde yo veo esa iluminación del hombre del mutante y pues guau de aquí fue donde yo digo soy fan más de charles xavier pero nada habiendo dicho todo esto aquí el fanboy hablando debo decir que para este servidor la película de x-men first class es un body besito de chef y honestamente se la recomiendo a todos y ahora que estamos en este camino de después de wolverine todo el mundo que haya visto alguna que otra película del fox verso les recomiendo esta específicamente porque es tremendísimo origen para charles xavier y magneto y vamos que también tenemos otros personajes que son bastante interesantes como lo es bis aboc banshee fixe incluso el villano que sebastian show que no hable nada de él que por cierto sus motivos estuvieron súper buenos y de cierta forma es el que provoca ese motivo para el surgimiento de magneto como villano es tremendísimo honestamente pero bueno ya se acabó por todo por ahora si no terminamos a las 10 de la noche y bueno eso sería todo por el vídeo de hoy si les gustó el vídeo suben un like y va a separar más vídeos y activen la campanita para recibir notificaciones de ellos pueden seguirnos en todas las plataformas como el body squad un gran besito de chef para todos ustedes un abrazo a todos y nos vemos en la próxima edif edif